Hola, acompáñanos a disfrutar de la gastronomía típica en Cartagena de Indias. Disfruta de un espectacular almuerzo típico a la orilla de la playa. Arroz de coco, pescado frito, en el Club de Playa El Muelle. Calidad, cantidad y excelente sabor, que lo ubica como uno de los mejores restaurantes de la ciudad de Cartagena. Encuéntralo en la playa El Laguito. En compañía de las flores más hermosas y típicas de Colombia, podrás conseguir los jugos hechos con las frutas más conocidas del Caribe colombiano. El corozo, la guanábana, el tomate de árbol, entre otras frutas que pueden encontrar en la refresquería de Junior, ubicada en el Parque de las Flores frente al pasaje de la Matuna. Vamos a visitar uno de los lugares más antiguos en preparación de fritos en Cartagena. Con más de 30 años de experiencia, nos han deleitado con sus recetas caseras como arepas de huevo, carimañolas e empanadas y otras delicias que no podrás dejar de comer. Este puesto de fritos lo puedes ubicar frente al Convento de San Diego en el Centro Histórico. Y aquí mismo, en la Matuna, calle Panamá, podrás encontrar el Sombrerón Ostrería, un lugar para deleitarte con los famosos cocteles de mariscos, donde tendrás variedad con camarones, pulpos y chipichipis, combinados con salsas, limón, cebolla y un toque picante. Y por supuesto, el toque secreto que no puede faltar. Así que no olvides incluir todo este recorrido en tu visita por Cartagena de Indias.